¡Hola, yo soy Tekendo y bienvenidos a una nueva serie en Tekendo Juega! Y estamos con mi hermano pequeño, Makumaku ¡Hola, Tekendo! Vamos a empezar Golfit, carreras de golf, a ver quién gana Y nos vamos a jugar mil gemas Stumbleguys, ¿estás preparado? ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! Voy a ganar yo a Tekendo Vale, vamos a ver, a ver quién se mete en este mapa, hay que caer ahí dentro Vaya locura, empezamos y... ¡Bom! ¡Ya! ¡Ya te he quedado! ¡Ahí va! Me he ido fuera, no me lo puedo creer, no he entrado en el tubo ¿Y ahora qué? Tú tampoco has entrado, pues ahora habrá que saltar por aquí Chicos, recordad que si os gusta el vídeo, no olvidéis dejar un like Madre mía, la estoy liando porque estoy desconcentrado ¡Ah! ¡Ahí te sale! ¡Ahí te sale! ¡Así, así, así! ¡Oh, buenísima! ¡Oh! Pero Makimaki me va ganando ¡Ah no, 3-3! Vamos, empate, 3-3 en el primero, perfecto Vale, a ver... ¡Bom! ¡Ahí va! ¡No se mete! ¡No se mete! ¡Pero qué pasa! ¡¿Qué pasa?! ¡Mira, mira, mira! ¡No lo veo ahora, Tekendo! ¡Le da un TNL al suelo! ¡Se nos va! ¡Ah! ¡El suelo temblor, Tekendo! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Así dentro! ¡Ah! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡No me lo puedo creer! ¡Pero que la bola está loca! ¡Está poseída! ¡Tienes la bola temblor, Tekendo! ¡No, tienes que entrar de una! ¡Tienes que entrar de una! ¡Que no entra, Makumaku! ¡Madre mía! Estoy perdiendo un montón de tiempo aquí ¡Y voy a perder! ¡Nos jugamos gemas de Stamble Guys! ¡Mil gemas! ¡El que gane toda la serie! ¡Me voy a romper todas las Tekendo! ¡Tienes que darle como si fuera un triple! ¡Que te limpia! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡La estoy liando, chicos! ¡Dejad en los comentarios si habéis jugado a golf alguna vez vosotros! ¡Y si os gusta o no! ¡Yo nunca he jugado al golf! ¡Solo he jugado al minigolf! ¡Ah! ¡Yo soy un experto, Tekendo, Golf! ¡Ah! ¡Pues ya lo veo! ¡Porque yo aquí, madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No entra! ¡Es que no entra! ¡Es la bola poseída! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No puedo hacer nada! ¡Va sola! ¡Está totalmente loca! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Doble buggy! ¡Madre mía! ¡Me has sacado tres de ventaja, Maggi Maggi! ¡No me lo puedo creer! ¡Es buenísimo Tekendo! Aquí hay que hacer derecha o izquierda. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Le he dado y no le he dado. A ver, ¿cómo es este mapa? Vamos a ver. ¡Dios! Este mapa es muy raro, ¿eh? Es muy complicado. Tiene cosas muy extrañas. Yo me la juego. Por la izquierda. ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Uh! ¿He entrado contigo por aquí? ¡Ahí va! ¡Me he transportado y he aparecido al lado del hoyo! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Y dentro! Chicos, si os gustan estos vídeos de golf, no olvidéis que tenemos que llegar a mil likes para hacer más. Depende de vosotros. Si os gusta, yo traeré más episodios al canal. Tú me estás hablando, tú me estás hablando. ¡Pero Maggi! ¡Ahí va! ¿Esto qué es? ¡Qué locura! ¿Qué es esto? ¡Los clavoncios locos! ¡Está caiendo! ¡Makimaki va por ahí! ¡No! ¡Me he caído fuera! ¡Me he caído fuera! ¡Makimaki ha quedado muy cerca! A ver, voy a ver tu tiro, voy a ver tu tiro. ¡Ah! ¿Dónde vas, loco? ¡Pero si estabas al lado! ¡No! ¡Pero había un escalón que tenía que subir! ¡Te caes no! ¡No, no, no! ¡Makimaki, te has liado! ¡Yo voy a caer directo dentro! ¡Uh! ¡No me subo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Me está tirando fuera! ¿Pero por qué? ¡Me está tirando fuera! ¡No! ¿Y ahora cómo subo? ¡Yo estoy dentro, te quedo! ¡No! ¿Y cómo subo? ¡Sube despacio, despacio por las chinchetas! ¡Despacio por las chinchetas! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Tiene que ser por aquí, Makumaki! ¡Por aquí está para subir! ¡Ahí hay rampa, ahí hay rampa! ¡Pero estoy perdiendo un montón de tiempo! ¡No! ¡No! ¡Esto va por golpes, no por tiempo! ¡Te caes no! ¡Estás perdiendo golpes! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡No dale, suave! ¡Pero qué te pasa en las pezuñas! ¡La estoy liando, chicos! ¡Ah! ¡Qué bestia! ¡Sube, sube por aquí! ¡Por el rayito, por el rayito, por el rayito! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso es eso! ¡Muy bueno, bueno, bueno! ¡Yo he subido por ahí, te guendo! A ver, ¿ahora qué? ¡Ah! ¡Un poco! ¡Ah! ¡Estoy totalmente perdido, Makumaku! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡Es que hay un escalón! ¡Nada, por aquí mejor! ¡Lleva 10 y 20 golpes ya, te guendo! ¡Madre mía! ¡Estoy fatal, chicos! ¡Necesito vuestro apoyo en los comentarios! ¡Ah! ¡Mira, que pica, que pica, que pica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! No sé, pero da igual, si no tenía que dar toda la vuelta, Makumaku ¡Madre mía! ¡13 golpes! ¡Voy perdiendo 13 a 23! ¡Madre mía! Para recuperar esto me va a costar, ¿eh? ¡A ver este mapa! ¡Dios! ¡Qué locura es esta! Vale, vale, yo me la juego a tope ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Hay un aro de fuego, Makumaku! ¡Voy a tope, te guendo contigo! ¡Dios! ¡Ha salido toda pastilla! ¡Menudo golpe, menudo golpe! ¡Entra de una, entra de una, entra de una! ¡No ha entrado de una, sí! ¡Le voy a ganar en esta! ¡Voy a quedar príncipe! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No ha entrado! ¡Le ha dado a la esquina! ¡He salido a la no de fuego! ¡Te guendo muy para abajo! ¡Yo he entrado, yo he entrado! ¡Entra de una! ¡Entra de dos! ¡No! ¡Vamos! ¡Maki, Maki! ¡Dale! ¡Maki, Maki! Escúchame, dale a la F ¡Dale a la F que es mejor! ¡No, no! La F es de... ¡De fail! ¡Ah! 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 ¡No entra! ¡Jolín, he quedado empate! Tengo que ir sacándole ventaja a Maki, Maki en cada hoyo A ver este... Quiero hacer un troleo ¡Ahí va! ¡Este mapa es loquísimo, eh! ¡Entra, entra, 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 entra! Vale, vale, tengo que ir rápido, tengo que ir rápido ¡Eh! ¡Uh! ¡Tú loco! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estoy detrás tuyo ¡Vá detrás mío! ¡Te veo, te veo! ¡Una maderita traviesa, eh, Macu, Macu! ¡Yo voy a caer ahora por un... ¡Por un... ¡Uh! ¡Un torbellino! ¡De cemento cayendo! ¡Madre mía, Macu, Macu está cayendo por la cueva del destino, eh! ¡Madre mía, el destino fatal! ¡Yo también, yo también estoy cayendo! ¡Uh! ¡Sí, mira, mira! ¡Vaya vuelta, vaya vuelta! ¡Estoy a tope! Oye, la música de este juego es como muy relajante, ¿no? Sí, pero las mareas son... El mareo es como muy mareante Yo mejor me salgo y espero a que caiga Porque si no me va a dar un telele ¿Tú por dónde vas? ¡Ah, mira, mira! ¡Ya caigo, ya caigo, ya caigo! ¡Voy por la pared, voy por la pared, voy por la pared! ¿Para dónde hay que ir ahora? Es que no lo sé, a ver Hay que ir por la pared ¿Dónde estás? ¡Yo estoy a punto de llegar a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Viene, viene, viene! ¡Empújame, empújame, empújame! ¡Oh! ¿Empujo? ¡Ey! ¡Toma! ¡Vete fuera, Macu, Macu! ¡Déjame en paz! ¡He empujado! ¡Ea! ¡Voy a llegar antes que tú! ¡Eso da puntos! ¿Qué dices? ¡No, eso es imposible! ¡No! ¿Qué haces? ¿Estás pilonchelo o qué? ¡Voy para adentro! ¡Y dentro! ¡No! ¡Ah, te he sacado uno de ventaja, eh! Bueno, aún te puedo remontar, aún te puedo remontar A ver, ¿esto cómo es? ¡Uy, va! Esto es muy raro ¡Aloyo, aloyo! ¡Entra! ¡Uy, qué ha pasado! ¡No va, no va, no va! No sé, a ver ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Va despacito! ¿Dónde estás? ¡Por una maderita! Estamos cayendo por el tobogán maderero, Macu, Macu ¡Eso lo ha hecho mi tío, el carpintero! ¡Vale, vale, vale! ¡Me he quedado quieto! ¡Me he quedado quieto! ¿Ahora qué? ¡Dale! Pues no sé, yo no le voy a dar Tienes que darle tú ¡No, yo no puedo, Tequendo! ¡No me va, no me va! ¡Maldita ratilla! ¡Ahora, pero ¿dónde me has tirado? ¡A tu casa! ¡Me has tirado al bosque, inferno! ¿Dónde estoy? ¡Ay, que no entro, que no entro! ¡No me lo puedo creer! Aquí puedo adelantar a Makimaki Tengo que hacerlo bien ¡He vuelto a empezar, he vuelto a empezar, Tequendo! ¡No, no subo, maldita sea! ¡Estoy muy tenso! Llevas muchos más golpes que yo ya ¡Ah! ¡Pero qué locura es esta, Makumaku! ¡En la montaña terrorífica! ¡Mira, mira, de una, de una! ¡No, es que no entra! ¡Oh, es muy difícil! ¡Pero hay que subir justo arriba, no! ¡Si no te caes! El golf no se me da bien Ya está demostrado Pero bueno, voy a practicar, Makumaku Y te voy a palizar en los siguientes episodios Ya verás Aunque aquí aún no lo doy por perdido, eh Aún puedes... ¡Oh, Makimaki la está liando! ¡La está liando! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale, dale! ¡Casi! Creo que aquí voy a remontar, chicos ¡Makimaki está muy liado! ¡Ah! ¡Mira, mira la banderita! ¡Como se suba y se baja, Tequendo! ¡Mira, mira, Makimaki! ¡Oh! ¿Me paso o no llego, Tequendo? ¡Makimaki, no para de liarla! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Pero por qué no ha querido entrar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto no lo significa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bueno, le he sacado tres de ventaja, eh! ¡Le estoy recortando, chicos! ¡Ay, va! ¿Este mapa qué es? ¿Qué es esto, Tequendo? ¡Ay, va! Este mapa es loquísimo, eh ¡Es muy loco esto! ¡Espectacular mapa, ¿no, Makumaku? ¿Y qué hago? ¿Le doy? Pues no sé... Dale, a ver... No sé, a ver... ¡No me va, no me va! Es que hay que caer por ahí ¡Uf, es muy complicado, eh! Vale, yo me la juego ¡Y... ¡pum! ¡Hoy va! ¡No! ¡Sí, sí, no! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me he caído! ¡He vuelto donde estaba antes! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Ah, no! ¡He vuelto! ¡No, no, no, no! ¡Estoy en otro sitio, Tequendo! ¡Madreta sea! ¡Makumaku ha bajado y yo no! ¡Terrible! ¡Me ha ganado aquí ventaja! ¡Pero que hay que hacer una vuelta muy difícil, Tequendo! ¡A ver! ¿No se puede ir para abajo? ¡Oh, igual sí, eh! ¡Igual sí, igual sí! ¿Sí qué? ¡Ah! ¿Por qué me tiraste, Tequendo? ¡Adiós, Makumaku! ¿Pero qué me has hecho, bandido? ¡Ahí va! Me he ido fuera ¡Pum! ¡Puchulito! ¿Dónde estás? No me lo puedo creer ¡Está tiquieto, eh! ¡No! ¡Oye! ¡Me he tirado al rato, chicos! ¡Dejad en los comentarios! ¡Es un tramposete! Lo que pasa es que yo así pierdo puntos, creo, eh ¡Ahí va! ¡No! La estoy liando, me estoy liando No, mira, me voy a colocar aquí Bien colocadete A ver Ya lo voy a pasar ¡No! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Estoy bajando, Tequendo! ¡Soy buenísimo! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey de golfín! ¡No! ¿Cómo se llama esto? ¡Golfín! ¡No! He perdido, chicos Un montón de golpes ¡La he liado! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Métete, se mete! ¡Sí, sí, sí, sí! Makumaku, liala, va Líala un poquito ¡No! ¡Ya estoy dentro! ¡Estoy dentro, Tequendo! Vale, me sigue ganando, chicos Pero aún tenemos posibilidades ¡Maldita sea! ¡Estoy buenísimo! ¿Dónde hay que ir? Pues no sé Vamos a ver cómo es este mapa ¡Ay, buah! ¡Ay, buah! ¿Qué pasa? Este mapa es una locura, eh, Makimaki Hay un embudo gigante Bueno, 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 bueno Me meto en el embudo, Tequendo El que llega primero gana, eh ¡Oh, no! ¡Hay los clavos mortiferantes, Tequendo! ¿En serio? Me he quedado en un clavo enganchado Es loquísimo, eh, Makumaku Ahí está, Makimaki Como baja ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ahí va ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Es mejor caer por el del medio El del medio es la victoria Vale, vale, lo tengo claro ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Hay un montón de hoyos! Hay tres hoyos Tengo que caer al medio, al medio, al medio Vamos, chicos ¡Uh! ¡Voy directo al medio! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hoyo en uno! Albatros, Makumaku Le he sacado cuatro de ventaja, Makumaku ¡Espectacular! Ahora sí te gano Finalmente espero, eh Te estás esperando hasta ahora, te quedo Hay que meterse por ahí Y luego ¡Ay va! ¿Esto qué es? Dios Hay que salir volando Y caer aquí Es que mira Se ve el otro hoyo de al lado Ese era muy loco Te quedo, el embudero ese Sí, sí, sí Vale, a ver este embudo cómo es Este embudo también tiene chicha, eh, Makumaku Sí, sí Te veo, te veo, te veo Cuidado, cuidado, cuidado Es bastante loco A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Hay un turbo! ¿Un turbo? Es como el óxido nitroso, ¿no? Del Need for Speed El turbo de Fastown Punidus ¡Uy! ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¡Ay va! ¡Qué chulada, eh! Me está gustando mucho No sé qué tengo que hacer Este mapa es muy chulo, eh, chicos Que no te le ponéis ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oyo en uno! ¡Oyo en uno! ¡Oyo en uno! ¡Oyo en uno! ¡Pero cómo haces eso! ¡Mire, mire, mire aquí entro! ¡Oh! ¡Pero Makumaku, tú has tardado cuatro! ¡Te estoy pisando los talones! ¡Solo me ganas por cuatro! ¡Ahí lo pone a la derecha, chicos! ¡47 a 51! ¡Voy a ganar! A ver ¡Mire, mire, mire! ¡Mire quién gana! ¡Mire quién gana! A ver, a ver, a ver ¡Y he entrado en un agujero! Esto es muy difícil, eh Esto es muy difícil Por el del medio igual se puede ir o no Yo creo que es el del medio es la clave ¿El del medio es la clave, tú crees? Sí, 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 sí Seguro, seguro No lo sé, no lo sé Sí, sí Estoy dando muchos golpes ¡Ah, no llegó! ¡Ahí va! ¡Uh! Voy a llegar por el de la izquierda ¡Maldita sea! ¡Pero Makumaku está dándole muchos golpes! Vale, yo de aquí creo que puedo llegar, eh Si vengo por aquí, igual sí, eh Mira, mira, mira ¡Soy buenísimo, Makumaku! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Uh! ¡Casi! De una, de una lo hago ahora ¡Ah! ¡Se me ha ido fuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Uh! ¡Estamos empatados a golpes! ¡Estoy yendo! ¡Ah! ¡Me llevas uno! ¡Te gano de uno todavía! ¡Makumaku! ¡Me gano de uno, chicos! ¡Va a ser un final de vértigo! ¡Un final trepidante! ¡Preparaos! ¡Muy va! Esto es la escalinata del destino, Makumaku ¡Uh! ¡Estoy muy peligroso, Tequendo! ¡Madre mía! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Hay que tirarse y caerse! A ver, a ver, a ver ¡Me doy! O sea, este es caerse al váter, eh Literal ¡No le doy, eh! ¡Me voy! Espérate, espérate Voy contigo ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¿No llegas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo llego, yo llego, yo llego! ¡De una, de una! ¡Oh, no! ¡Empújame, Makumaku! ¡Empújame! ¡Ay! ¡Pero, oye! ¿Te has pasado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te veía? ¡Maldito! ¡Empújame tú! ¡Estoy dentro! ¡Ah! ¡Y yo voy detrás! ¡Sí, pero te has gastado un tiro más! ¡Y vamos a empate! ¡Vamos a empate, Tequendo! ¡Me llegas de fuerte, seguro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que esto es el Dragon Khan, eh Aquí hay un montón de loopings ¿Qué pasa aquí? Yo no sé de dónde hay que ir ¿Y no se puede ir para allá? ¿No? Vale, hay que darle fuerte Hay que darle fuerte, eh Vale, hay que darle con fuerza, Makumaku ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Es muy difícil! Vale, seguimos por aquí Seguimos Yo lo doy fuerte Yo voy a tope Yo no me la juego ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se me ha ido! ¡No! ¡Se me ha ido fuera! ¡Maldita sea! ¿Pero cómo se entra ahí? ¡Yo no puedo entrar! A ver, a ver, a ver Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No! ¡He vuelto donde antes! ¿Por qué? ¡No sé! A ver, a ver, a ver ¿Pero dónde estoy? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Sí! ¡No sé por dónde es! ¡Makumaku! ¡Te estás equivocando de lado! ¡Estás yendo en bucle! ¡No sé dónde es! Makimaki la está liando, chicos ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí el pobre! ¡A ver, a ver, a ver! Hay unas flechas que te indican ¿Para dónde ir? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ah! ¡Pequeña ratilla! ¡Pero te voy tomando la ventaja! ¡Porque aquí el que menos golpea hace ganas! ¡62 tequendo, 65 muclets, muclets! ¡Me has recuperado ahí! ¡Ay, guau! ¡Esto es una locura! ¡Es un castillo, eh, Makumaku! ¡Muy bien! ¡Pero aquí esto, 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 tequendo! ¿Qué? ¡Aquí esto depende de por qué agujero caes, eh! ¡Hombre, claro, claro! ¡Yo estoy dentro ya, eh! ¿Ya te has metido? ¡Bildi, bildi, bildi, bildi! ¿Cómo lo has hecho? ¡Te vas a equivocar! ¡No, no, por el otro, por el otro! ¡No, por ese no! ¡No, no, 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 no! ¡Te has equivocado, tequendo! ¡No! ¡Te lo he dicho! ¡Te has equivocado! ¡Oye, cállate ya! ¡Déjame concentrarme! ¡Pero si te lo he dicho! ¡Vale, le sigo ganando! ¡Sigo ganando de dos! ¡Solo de dos, tequendo! ¿Aquí qué hay que hacer? Pues no sé, vamos a ver. ¡Oy, buah! ¡Yo me tiro! ¡Yo no me lo pienso, tequendo! ¡Hay que ser valiente! Yo también me tiro, venga. ¡Oy, buah! Creo que había que haber cogido carrerilla, eh. ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Pero hay otro aro de fuego! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cuesta infernal! ¡Te caíndo! ¡Estamos ahí cayendo! ¡Está cayendo, macu, macu! ¡Mira, mía, le seguimos! ¡Voy a sobre máquina! ¡Voy a sobre máquina! A ver, macu, macu, a ver a dónde vas. ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! Te has caído al fuego, ¿no? ¡No, no he llegado! Yo sí, yo sí, yo estoy volando. ¿Por qué dices? ¿Por qué? ¡Hall in one! ¿Pero por qué? Sí, macu, macu, no tienes nada que hacer. Soy el rey del golf. ¿Pero por qué yo no he llegado? ¡Ay, pobrecito, el macu, macu, que se ha quedado un kilómetro! ¡No me estoy en el tiempo pegando! ¡Necesitaría un poco, macu! ¡Miradlo, se ha quedado 10 kilómetros de la meta! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Necesito una madera! ¡Del 8! Está lejísimos, mira, 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 mira. ¡Madre mía, no llego nunca pegando! ¡Macu, macu, que has perdido un montón y quedan los últimos tres hoyos, chicos! ¡Apoyad con un like si queréis más vídeos y suscribiros! ¡Vamos allá, recta final! ¡A ver qué pasa! ¡He hecho cinco troques pegando! ¡Ah! A ver este. ¡Uy, va, este es rarísimo, eh! Este tiene un barril... Bueno, bueno, bueno. Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo. Que yo he metido muy a lo loco y no puede ser. Aquí hay un barril. Vale, vale, ya sí que hay que hacer. Lo tengo todo controlato, macu, macu. Todo controlato. Te estoy viendo. ¡Hay que meterse en el barril, te quedando! Ya lo sé, macu, macu. Mira, mira, mira. Me meto. ¡Uy, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, me he pasado! Me he pasado y me he ido de madre. Vale. Voy, 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 voy. Mira, yo me voy a hacer el barril de una, te quedando. ¡Ah, no! ¡Me he caído! ¡No, tenía que haber dado un poco más fuerte! ¡Me he caído a la calle, te quedando! ¡Masita sea! ¡Es la hierba, te quedando! ¡En el rug! ¡Uh! ¡He entrado, Birdie, macu, macu! ¡Ya está! ¿Y ese es el hoyo? Hay que meterse en el barril, sí. Ahora entro, entro, entro de una. Ya verás. A ver, a ver que lo vea yo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Te has ido a cuenca! ¿Dónde estás? ¡Ya lo he usado de aquí! ¡Te has quedado atrapado! Te estás pasando de fuerza, macu, macu. Estás demasiado fuerte. Pero esto aquí no te sirve. Vas a Alemania. ¡Qué fuerza! ¡Estoy muy fuerte, te quedando! ¡No sé dónde hay que ir ahora! Al barril, al barril. ¡No, Maci, Maci, al barril! La que acaba de liar, Maci, Maci. ¡Ahí va! ¡Pero dónde va! ¡Ah! ¡La estás liando, pequeño pez! ¡La he liado parda, te quedando! ¡No sé dónde hay que ir! ¡Rebota en la pared y sube! ¡Pero no te vayas hacia atrás! ¡No, hombre, para ahí! ¡No, para el otro lado, macu, macu! ¡Mira, mira! ¡Dentro de una! ¡Dentro de una! ¡No! ¡No, pero hay una rampa ahí. ¿No la veis, la rampa? Hay una rampa ahí, a ese lado. Sí, pero no entro en esa rampa. ¡Madre mía, Maci, Maci, lleva 57 golpes ya! ¡Soy el rey de los golpes! ¡Que aquí ya no quema golpes, hace pegando! ¡No te equivoques! ¡Dale a la F, dale a la F, anda! ¡Que si no, estás perdido! ¡Eh, la F no, no! ¡Que tú me quieres rodear! ¡Ahí, entro, 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 entro! ¡Maki, Maci, cómo vas a entrar! ¡Ha sido a un kilómetro de lejos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es muy difícil este pegando! ¡Se te está atragantando, eh! ¡Te quedan 50 segundos y ya pierdes! ¡Dale, Maci, Maci! ¡Madre mía, se ha ido al hiperespacio! ¡A la estratosfera! ¡Llevo 12 troques, te quedo, llevo 12 troques! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ve una, ve una, ve una! ¡No entra! ¡No entra! ¡Maki, Maci se ha liado! ¡Aquí ya habéis visto que no es importante cómo empiezas, sino cómo acabas, chicos! ¡Nunca perder la confianza y la fe en uno mismo! ¡Madre mía, cada vez está peor! ¡Yo ya lo daba por perdido este hoyo, eh! ¡Voy de una, voy de una, voy de una! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡No me lo puedo creer! ¡No para de liarla! ¡Necesito ayuda o algo! ¡Macu, Macu, para esto ya déjate de perder de tanto troque y ya se acaba el tiempo! ¡Siete segundos! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Se le ha ido de madre! ¡Ahora! ¡No! ¡Debe entrar! ¡Tiempo! ¿Y cuánto te quitan? ¡No sé! ¡Te has quedado sin tiempo, Macu, Macu! ¡A ver cuánto te quitan! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Oh! ¡Mira, estoy lleno de 24 tejiendo! ¡Dios! ¡Mira este qué locura! ¡Estoy loquísimo, eh! ¡Hala, no sé qué he hecho! ¡He vuelto al mismo sitio! ¡Estoy loquísimo! ¡A ver, voy a concentrarme! ¡Ah, no, no, no! ¡No empuja, no empuja, no empuja! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Estoy volando, estoy volando por en medio! ¡Uh! ¡Dando vueltas como un loco! ¡Voy a llegar el primero! ¡Voy a tope! ¡Uh! ¡Ya ha llegado Virdy! ¡Oh, yeah! ¡Pero me he quedado aquí en medio de la rampa! ¡Es que tienes que pillar los impulsos, Macu, Macu! ¡No te enteras! ¿Y cómo voy a pillarlos si están en medio, en otro sitio? ¡No, pues si están en medio, tienes que ponerte en medio ahí! ¿Ves? ¡Pum! ¡Impulso! ¡Ah, claro! ¡Ah, sí, ahora sí, ahora sí! ¡Pero es que mi bola va donde quiere, está aquí, no donde yo quiero! ¡No, la bola va donde tú le tiras, Macu, Macu! ¡No busques excusillas! ¡Uh, qué mareo, qué mareo, malau! Y vamos con el hoyo final, a ver si Makimaki consigue ganar en este ¡Y qué café! ¡Hay una cascada y fuego! ¡Dios! ¿Qué dices? Cascada y fuego, Macu, Macu ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Mira, mira, a ver, parate ¡Pum! ¡Uh! No he llegado, no he llegado ¡Pum! ¡Y pum! Hay que darle más fuerte, Macu, Macu ¡Estoy la entretengando! ¡Sí! No, hay que darle suave, dale suave ¡Sí, no te pasas! Sí, suavísimo, suavísimo Venga, al portal de Ricky y Morty ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Pum! ¡Primen! ¡Sí, el que llega primero gana! ¡El que llega primero gana! ¡Uy, sí! No, estás flipado, estás flipado ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 lo ha dicho Mira, mira, llegamos, llegamos Voy a ganar, Macu, Macu, voy a ganar ¿Dónde estás? Estamos entrando ya ahí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Horin one! ¡Me encanta el segundo! ¿Quién ha ganado? Tequendo con 99 Chicos, no olvidéis dejar un like Mil likes para hacer otro episodio Suscríbete en mi cabeza Maci, Maci, me debes mil gemas de StumbleGuys ¡Ja, ja, ja! Haremos la revancha en el canal de MaciMaki Pasados a verlo Y ahora cliquen en este vídeo que se te sacaba ¡Adiós! ¡Uh!